Yo creo que si analizamos un poco el contexto del partido, creo que hemos tenido más ocasiones claras. Es cierto que ellos chutaban más de fuera del área porque nosotros en ciertos momentos nos hemos metido atrás y nos ha faltado a lo mejor taponar algún disparo de fuera, que prácticamente era el peligro que nos hacían. Hemos defendido muy bien los centros laterales, las llegadas de tanto Jordi como de Es. Luego hemos estado muy bien por dentro con esas rupturas que tienen ellos, con Gretman, con Brightweight. Y bueno, ha sido una pena porque yo creo que hemos tenido ocasiones para ganar. Sí, 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 la verdad que el equipo siempre ha creído. Nos hemos ido al descanso con esa sensación de que no merecíamos ir 1-1 por todo lo que había pasado. Hemos tenido el 0-2 en dos ocasiones, creo muy claras. Ter Stegen ha hecho dos paradas o tres de un mérito increíble. Y bueno, luego ellos se han puesto por delante, pero siempre hemos creído. No le hemos perdido la cara nunca al partido y bueno, al final la recompensa es un punto. Podrían haber sido tres que nos habrían venido de lujo, pero bueno, esto es el Camp Nou, esto es el Barça. El mejor jugador del mundo y siguen siendo un grandísimo equipo. Bueno, ya lo había explicado ahí. Al final él pita el penalti y me expulsa porque piensa que le empujo. Él no ve contacto abajo. Entonces le dicen desde el bar que no hay empujón, que vaya a verlo. Y él lo que ve es que, claro, que no hay empujón y que hay un ligero contacto, que a cámara lenta y conforme se ven las imágenes, pues sí que parece. Pero yo en ningún momento le doy al balón y luego la misma inercia le toco, pero había tocado el balón claramente y le pongo la mano encima. No le empujo, no... Bueno, ha ido a verlo y al final me ha quitado la roja y ya está. Sí, al final, bueno, no hay que poner excusas. Es verdad que en la primera parte hemos tenido muchas ocasiones. Si nos hubiéramos ido 0-1 o incluso con la ocasión de Maxi, con la parada de Ter Stegen 0-2, pues hubiera cambiado un poco el partido. Pero bueno, hemos estado ahí compitiéndolo, orgulloso de lo que hemos hecho hoy y esta es la línea a seguir. Hay que seguir trabajando, un punto en un campo muy difícil y a seguir. El equipo siempre compite, el equipo siempre da la cara, el equipo siempre se esfuerza al máximo. Eso no hay debate ninguno, pero sí que es verdad que en ciertos partidos nos ha faltado desde el inicio. En ciertos momentos del partido ser más constantes en ello es lo que estamos trabajando. Yo creo que hoy hemos hecho unos 90 minutos muy completos a nivel de defensivo, a nivel ofensivo, siempre intentando salir y buscando nuestro espacio y nuestras posibilidades que las teníamos a la espalda de ellos. Y hay que seguir en esta línea. Si quieres seguir la actualidad de Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube.